Esta es la segunda parte de la serie Ecuador, la izquierda traicionada. La primera parte está disponible en el YouTube, en la página del Hijo del Rayo y junto con ellos, con el Hijo del Rayo, yo que me llamo Ángela y os hablo desde España, hemos querido seguir esta serie porque nos interesa mucho lo que está pasando en Ecuador, nos preocupa además por toda la traición que se está dando a la Revolución Ciudadana y en esta segunda parte lo que queremos es seguir contando de una forma cronológica lo que está aconteciendo en el país. Y yo creo que es justo empezar con Jorge Glass porque al poco tiempo de que se cumpliesen los dos meses de gobierno de Lenín Moreno, Jorge Glass se pronunció, es algo que muchos estábamos esperando, Jorge Glass se pronunció, lo hizo a través de una carta pública y en esa carta criticaba duramente las medidas del gobierno de Lenín Moreno, no solo la entrega de instituciones, la entrega de los medios públicos, sino la continua vinculación que se hace y que se hacía de Rafael Correa con la corrupción o de la Revolución Ciudadana con la corrupción, también criticaba las cifras económicas que se estaban dando, que estaban completamente alejadas de la realidad. Y bueno, pues fruto de esta carta y como no podía ser de otra manera, a pesar de que Lenín Moreno se las da de dialogante y de transparente y demás, pues a los pocos días firma un decreto en el que se retira las funciones a Jorge Glass. Le retira las funciones, pero no le puede quitar del cargo porque es un cargo electo. Es un cargo electo donde la gente le ha elegido. El decreto ejecutivo número 100 ordena retirar todas las funciones asignadas al vicepresidente Jorge Glass, entre las que se encuentran el manejo de los consejos consultivos, de la producción tributario o la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. La reacción de Glass fue inmediata. Por opinar, por criticar, por denunciar, por decir la verdad, por dar mi opinión. Pero viva el diálogo. Además denunció otras medidas de amedrentamiento en su contra. Que me han negado el uso del avión presidencial. Responsabilizo. Probablemente, ¿qué viene después? ¿No dejarme entrar a la oficina? ¿Retirarme la seguridad a lo mejor? Le retira las funciones y lo que resulta más preocupante incluso es que le retira todos los medios de soporte que tiene la vicepresidencia. Es decir, medios de transporte, seguridad, medios de poder comunicarse de una forma segura. Algo que es bastante temerario, teniendo en cuenta que Jorge Glass es una persona conocida. Es una persona también controvertida dentro del país. Y bueno, pues su seguridad y a veces su vida o su integridad física puede correr peligro si no tiene todas estas medidas que tienen los mandatarios. Me han quitado las funciones por pedidos de Abdalá Bucarán, por pedido de Guillermo Lazo, por pedido de los grandes empresarios, por pedido de la izquierda democrática, por pedido de los opositores, traicionando de esta manera la voluntad popular que dio el triunfo a un binomio, al binomio Lenín Moreno-Jorge Glass, que venció, triunfó en las elecciones con un plan de gobierno, con una ideología. He tenido que presenciar por dos meses cómo comienza a desmontarse nuestra revolución, los ideales, los principios y los valores. Mi madre me enseñó que la lealtad es una virtud y no tengo por qué avergonzarme de ella. Soy leal a los principios de la revolución ciudadana. Glass explica en el enlace ciudadano que dio en Manaví, explica todos los avatares de esta retirada de funciones, también explica todos los trabajos que ha hecho en esos dos meses de gobierno y os invitamos a verlo. También está en el YouTube, lo podéis encontrar sin problema. Y ahí, bueno, pues veréis de qué forma ha sido tratado un cargo electo, porque no nos olvidemos que es un cargo electo. Después de este golpe bajo, la actualidad por supuesto en el país sigue y Lenín Moreno anuncia medidas de austeridad fruto precisamente de esas cifras económicas que decían que el país estaba completamente endeudado y que tenían una situación crítica. Estas medidas de austeridad son tres fundamentalmente. Una, vender uno de los aviones, ya que Ecuador tiene dos aviones presidenciales, dos aviones pequeños, uno para el continente y otro para poder cruzar a Europa. Entonces, una de las medidas es vender uno de esos aviones, otra es vender los coches de lujo, según Lenín, y otra es vender los inmuebles que tiene el Estado. Bien, por el avión creen que van a sacar 30 millones de dólares. 30 millones de dólares para un Estado, incluso para un Estado de un país pequeño como es Ecuador, es nada, nada de dinero. A los que somos unos simples mortales nos parece un dineral enorme, pero para un Estado no es absolutamente nada. Los carros de lujo que se van a vender son unos Toyota Land Cruiser, cualquiera que haya ido a ver a Correa, a un enlace ciudadano, a la inauguración de cualquier obra, ha podido ver esos coches. Son dos Toyota Land Cruiser, obviamente no cuestan 5.000 dólares, serán coches con un motor grande, serán blindados y tendrán un precio alto, pero para nada se puede considerar un coche de lujo. Y los inmuebles que tiene el Estado, pues poquito también va a sacar. Estas tres medidas son las tres grandes medidas de austeridad que anuncia Lenín Moreno a bombo y platillo y que están muy alejadas, obviamente, de lo que es reactivar la economía y de lo que un economista de verdad haría para reactivar la economía. En toda esta vorágine de noticias y de despropósitos por parte del gobierno de Moreno, Correa resurge de alguna manera y desde Bélgica hace un enlace digital que también podéis encontrar en YouTube y que también os invitamos a verlo porque da muchas explicaciones, aclara muchas de las cosas de todo lo que ha ocurrido, como digo, en estos meses de gobierno y bueno, de alguna manera da la cara frente a todas esas acusaciones, sobre todo yo creo que lo que más le duele son las cifras económicas que luego veremos que no eran tan malas como parecía. Qué gusto, patria querida, aunque sea en alejanía un inmenso abrazo a todas y a todos. Espero que estén disfrutando la fiesta del 10 de agosto, el puente vacacional en paz junto a sus familias y nuestras hermosas playas, nuestras montañas en Amazonía por esas extraordinarias carreteras de la década ganada de nuestra revolución ciudadana. Digan lo que digan, que es ese 15 que, no podrán tapar el sol con un dedo. Yo esperaba sinceramente retirarme la política, por eso vine a Bélgica y retirarme definitivamente, lo dije en algunas ocasiones, pero por lo menos algunos años. Estaba cansado, creo que el país también estaba cansado. Mi familia fue la gran sacrificada, venir acá, tener un poco de paz, devolverle a mi familia 10 años que estuve muy poco con ellos. Pensé que dejaba la patria en Puerto Seguro, habíamos ganado la presidencia, con el favor del pueblo ecuatoriano habíamos ganado la mayoría en asamblea. Ahora me doy cuenta lo ingenuo que fui. Esto realmente ha sido una pesadilla. El mismo que decía en campaña, pueden realizar, Lenín Moreno Garcés, que yo era el mejor presidente de la historia del Ecuador. Aquellos que decían, Lenín Moreno, en sus discursos, que sus nietos, sus descendientes, iban a escuchar que ellos trabajaron con Rafael Correa, en una revolución que ya es leyenda. Los mismos que se despidieron de mí el 24 de mayo, llamándome nuestro eterno presidente. Ahora dicen que soy jefe de una mafia, que he dejado quebrado el país. Ahora resulta que todo ha estado mal. Han sido tan solo lobos disfrazados de corderos. Frente a esta avalancha impresionante de infamias, ya sin equilibrio, ya no hay enlaces sabatinos, ya no es un gobierno que diga la verdad. Escuchamos del gobierno mentiras y la prensa refuerza y es cómplice en esas mentiras. Frente a la ausencia de prensa independiente, de quien diga la verdad. Voy a retomar, cuando sea necesario, no cada sábado, los enlaces ciudadanos, esta vez con ayuda de la tecnología, por Facebook, utilizando Internet. La ventana es que no está aquí el maje, así que no tenemos que aguantar sus chistes agrios. Insiste, esto será, cuando sea necesario, se anunciará convenientemente, con anticipación. Serán enlaces que espero no duren más ya de una hora y es para dar información. Ojalá puedan tener lápiz, papel, para apuntar. Y no va a ser cada sábado, sino cuando sea necesario para aclarar tantas mentiras. En primer lugar, quiero aclarar una mentira que la han rodado años. Me encuentro en el departamento, mi departamentito en Bélgica. ¿Se acuerdan que para cada elección sacaban la foto una mansión, un castillo, la mansión de Correa en Bélgica? Vamos a ver la mansión del jefe de la mafia. Aquí está. Aquí la puerta, ¿la pueden ver? Vamos a ver.